No me gusta decir basta Pero ve la relación se nos debata Piso con la calaza Hoy puedo decir que estamos en este bata No me sorprende que te quedes sola Cuando me busca y acepta mi atención De ti no quiero escuchar ni un hola Se acarca el último y nunca fue mi intención La nena que se motiva Al pelearme ella se cree morativa Wow, que ella tiene la deportiva Pero en discusiones ella se motiva Wow, la nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más La nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más, y más Más y más, y más, y más, y más, y más Más y más, y más, y más, y más, y más Oh, 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 oh Cuando me busque y acepta mi atención De ti no quiero escuchar ni un hola Saca que lo estimaste nunca fue mi intención La nena que se motiva Al pelearme ella se crea una diva Wow, que ya tu era la deportiva Pero en discusiones ella se motiva Wow, la nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más Y la nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más, y más Más y más, y más, y más, y más, y más Más y más, y más, y más, y más, y más Porque en las cifras viene la vida Más y más, y más, y más, y más Y más, y más, y más, y más Y más, y más, y más Gracias.